Me encuentro en lo que era la antigua fábrica de Enfer, hoy totalmente cerrada. Acá tenemos material ferroviario en abandono o que nunca se llegó a construir. Por ejemplo, acá a mi izquierda tenemos un coche doble piso, remolcado. A la derecha tres toshivas, un puma con aire acondicionado y dos toshivas sin aire. Hacia el fondo, más coches. Esquema TVA, el violeta, podemos ver. Y acá tenemos dos, por lo menos, no sé, pero un montón de coches holandeses. Wattlopers, usados, adquiridos a los ferrocarriles de Holanda. En primer plano tenemos al 3104 totalmente grafiteado y en desuso, que nunca se lo reparó. Y a la derecha el 3212. Vamos a ver un poquito más de cerca los dos Wattlopers. Pueden ver cómo está grafiteado el 3104. Y el 3212 lo mismo. Allá atrás hay otros coches más, con esquema de los ferrocarriles holandeses. Y vamos a ver qué más podemos descubrir acá en Enfer. Allá está el doble piso. Y acá tenemos una vía que comunicaba hacia este sector. Donde estoy parado era la vía que permitía conectar la fárica de Enfer, que tenemos acá, justo en la vía donde está el 3104, con la vía principal del ferrocarril Mitre. Pasando por lo que hoy es el club Ferrocarril Mitre. Así que bueno, esto es un poco de abandono de Enfer. Saludos muchachos. Gracias. Gracias.